Así es. Este soy yo para Papirico IP7, esta es mi verdadera imagen, me muestro ya que completamos los 100, 100, 100 suscriptores y eso me hace feliz, happy, contento, excitado, etc. A razón de todo esto le presentaré a mi coanimadora, su nombre es Concheta. Hola como están chicos así es yo soy Concheta y seré su coanimadora, pero no por mucho, muajajaja pronto sacaré a este gilipollas y yo me quedaré con el puesto principal de este canal. Mujajaja que imbécil es este tío confiarme a mi el puesto de coanimadora, pobrecito no sabe lo que le espera pronto me convertiré en la animadora principal y nadie, absolutamente nadie lo evitará. ¿Por qué ese silencio? Por nada es solo que me imagino lo mucho que nos divertiremos mos 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 mos. Muy bien ahora a lo que nos conlleva, hoy hablaremos acerca de... Los topos voladores del Cairo. Idiota, yo elijo el tema no tú. Que poco caballero eres, como mi primer día me deberías dejar elegir el tema. No tonta de mierda, no lo elegirás yo digo que deberíamos hablar sobre Naruto como siempre. Topos. Naruto. Topos. Naruto. Topos. Naruto. Naruto. Topos. Naruto. Topos. Naruto. Topos. Topos. Naruto. Está bien hablemos de los topos. Topo, que tontería, yo vine acá a hablar de Naruto. Perra. Bien prosigamos yo hablaré de mi personaje favorito en la serie y ese es Inorakunoichi asesina de las plantas venenosas y poderes curativos y los apoderamientos dementes. Es tan perra como tú, es tan perra como tú, ella siempre le ha intentado fregarse a las demás perras, es así que es mujer. Rayo si no es la kunoichi más débil, rayo si no es la kunoichi más débil, tonta de mierda, yo en esta ocasión mencionaré mi personaje preferido y es Akamaru el perrito explotado por la serie para entretener a los televidentes, su carisma opaca a la de los demás personajes. Que honorante eres, acaso no sabías que Akamaru es un topo disfrazado. Que mierda agadajajajajajajajajajajajaja me partes los huevos perra de mierda, como va a ser un topo. Idiota todo el mundo sabe que 2 más 2 es 4, y que Akamaru es igual topo, imbécil. Luego de esta muestra de subnormalidad nos despedimos hasta un próximo vídeo, estén atentos suscríbanse, y gracias, si pueden dejar comentarios o vídeo respuestas para saber si Concheta debe seguir con nosotros pues díganmelo. Que mierda de show, yo que pensaba que me darían un premio millonario o algo, este tío me cayó tan mal que me lo fregaré, le citaré su puesto, su dinero, y su casa, por idiota. ¿Sabes donde venden topos?